Música Y ahora Todos los fiesteros prestando atención 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 Sí 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 Esto comienza Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Quieto dice Música Todos los fiesteros prestando atención 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 ¿Qué tal el color? Mi favorita A ver Música Y esto dice Y esto dice Con las palmas arriba Y esto dice Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y esto dice Música Todos los fiesteros prestando atención 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 Con las palmas arriba Y esto dice Con las palmas arriba Con las palmas a riña Y esto es el cielo ¡Abre la mira! ¡Abre la mira! ¡Preparados! ¡Algo para arde! ¡Felicero! ¡Diferente! ¡Algo en vuelo! ¡Originará! ¡Súmale! ¡Ono! ¡Vamos allá! ¡Así, así, así, así! Me gusta esta coqueta y alta mera Me gusta tu mirada insumente Me gusta todo lo que llevas puesto Y por tu bella forma de meñarte Me gusta ver cómo te vuela el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el viento Cuando me valgo para acompañarte Si me gustas por coqueta Si me gustas por coqueta No me gustas pa' coqueta No me gustas pa' coqueta ¡Vámonos! A moverse, a moverse, como tú sabes Vamos a... ¡Goza, coqueta, goza! ¡Qué carita! A ver, mi gente ¿Dónde están los de arriba? Esas manos arriba, no las veo ¡No lo soy, no! Me gustas pa' coqueta Y altanera Me gusta tu mirada Y sin más te me gusta Todo lo que llevas puesto Y por tu bella en forma Me meriñaste Me gusta ver cómo te vuela el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el viento De cuando me valgo para acompañarte Me gustas pa' coqueta No 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 me gustas pa' coqueta Vámonos, 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 vámonos ¡Eso! ¡Eso es lo nuevo! ¡Eso! ¡Ya sé que ha pasado! ¡Vamos a ir! ¡Eso es lo nuevo! 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 Gracias por ver el video.